Despertar Despertar Y contemplar El cielo yerto de la mañana Como encerrada en un ovil Despertar Y contemplar El cielo yerto de la mañana Como encerrada en un ovil Y contemplar El cielo yerto de la mañana Encerrada en un ovil Despertar Respirar Despertar Y contemplar El cielo yerto de la mañana Como encerrada en un ovil Despertar 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video